Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a ver, a ver, a ver esta madrugada, quiero ver arriba la manita, arriba la manita de quien no se haya cansado, a ver arriba la manita de quien no se haya cansado, creo que todos ya se cansaron, así que, últimas semitas, últimas semitas, y nos estamos retirando, muchísimas gracias, últimas semitas para todos ustedes, así que si nos está pasando bonito, nos vamos un poquito ya, nos llevamos de buenísimas manos, el poder de tierra caliente aquí en el escenario, agradecemos de este lado, a todos los que hayan sido, a todos los que hayan sido, haya sido posible, a los señores de los salones, muchísimas gracias a toda la raza que estuvo presente en este momento, así que seguimos, amigos, amigos, nos unidas, arriba un poquito, arriba un saludo, a los que están llegando, a los que están llegando, a los que están llegando, a los que están llegando.